Enciende la llama Enciende la llama Enciende la llama Que busca la vida Enciende la llama Enciende la llama Canta mucho tu corazón Te ves a ver que a muchos se le olvidó Es que es tanto pensar Y nada para allá Dale para mirar Y dale para escuchar Te digo que la vida es una cosa Mucho más que un nuevo Primero que debe cambiar Es difícil no lo niego Pero pasa de una placa La sentiría en las puertas Y la cierre mucho más Pero no sirve si no está la llama De tu amor Pero no sirve si no está la llama De tu amor Pero no sirve si no está la llama De tu amor Pero no sirve si no está la llama De tu amor Enciendo la llama y me busca la vida 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 Enciendo la llama cada mucho de tu corazón debes saber que a muchos se le olvidó Es que tanto pensaba en la paralla Dane para mirar y dane para escuchar Y te digo que la vida es una cosa mucho más de un año Primero que debes cambiar difícil no lo niego pero hasta de alta Abri a las puertas del cielo y mucho más de un año Enciendo la llama y me busca por Perú Enciendo la llama y me busca por Perú Enciendo la llama y me busca por Perú Un ser, sin ser mío Un ser, sin ser mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!